Mi corazón que anda triste y vagabundo Sufriendo por un amor anda perdido y sin rumbo ¿Y qué le vamos a hacer si ella se ha ido y no vuelve? Sabemos que en el amor también se gana y se pierde Trato de no recordar todos aquellos momentos Los besos que ya no están son los que duelen por dentro Ya no sufras corazón que el tiempo todo se cobra Algún día te acordarás de un árbol que te dio sombra Allá van otras las manitas en la casa señores ¡Qué lindo que es el amor cuando querés y te quiere! Pero si te juegan mal como un puñal también duele La herida que te causó hace que vivas penando Y al verte sufrir también se va apagando mi canto Las veces que me caí vos siempre me levantaste Y te sentí galopar igual que un potro en la sangre Ya no sufras corazón que el tiempo todo se cobra Algún día te acordarás de un árbol que te dio sombra Seguimos, seguimos ¡Seguimos, seguimos! Chacarera del monte ¡Vamos, manchaco, satello, hermano! ¡Bien! ¡La zona del monte! ¡Aquí va el radio popular! ¡Viene! ¡Seguimos, duro, 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 duro! ¡Arriba! ¡La carrera sentida! ¡Bien manchas hay del monte! ¡Pa' que retumbe un grito en el horizonte! ¡Ju, hu, 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 hu! ¡El repique de un poco! Llorando los violines, pa' que levanten tierra los bailarines Por ahí andan cantando, cruzando la frontera Los changos de Don Lucio, sangre coplera Pa' mi chaco salteño, profundo sentimiento Chacareras del monte que llevo adentro Ahí viene la segunda, pa' que bailen señores, la segundita Arriba, como yo te siento, todo el trecho bramando Yo te espero con coplas aquí en mi rancho Las barrancas del río van golpeando mi pecho Y en la arena se curten mis sentimientos Las barrancas del río van golpeando mi pecho Y en la arena se curten mis sentimientos Pa' mi chaco salteño, profundo sentimiento Chacareras del monte que llevo adentro Voy llevando adentro la voz de mi pueblo La esencia del chaco y este inmenso sentimiento Se trenzarlo a lazo, sobarlo al coleto Y poncharlo al potro que se amance con el tiempo Sé campear ganado, conocer la huella Y tirarlo al lazo y este amor por la tierra Bendito caliente que mi pecho encierra Tengo esta suerte de vivir en esta tierra Soporte las penas, mal tiempo y sequía Sentí la impotencia y el ganado que moría Pa'l tiempo y marcada mi tata vigila Por si a algunas marcas se le ponen a otras crías La mejor tamera será palazado Para los parientes y amigos que se han juntado El grito caliente que mi pecho encierra Tengo esta suerte de vivir en esta tierra Buenas noches señores y señoras Te metamos nomás chavo cuando quieras Viene Mi padre puso en mi mano una guitarra encordada Y eché a volar una tarde como probando mi sala Y eché a volar una tarde como probando mi sala Y se cantó en las peñas en la Valcarce de Salta Y en Jujuy carnavaleando anduve por la quebrada Pero el camino me lleva donde mi madre me espera A mi formosa querida soy hijo de aquella tierra A mi formosa querida soy hijo de aquella tierra A mi formosa querida soy hijo de aquella tierra Todo el criollaje argentino Y llevo como bandera todo el criollaje argentino Son las costumbres yaqueñas que galopan por mis venas Y se vuelven correntadas cuando le canto a mi tierra Pero el camino me lleva donde mi madre me espera A mi formosa querida soy hijo de aquella tierra A mi formosa querida soy hijo de aquella tierra A mi formosa querida soy hijo de aquella tierra Y se vuelven correntadas cuando le canto a mi mail Pero el camino me lleva donde mi madre me espera Y se vuelven correntadas cuando le canto a mi mandar pequeña espiga nacida en algún lugar que Dios la sabe regar y que crece lentamente yo soy así un referente que arriba quiere llegar soy raíz que de la tierra me prende y busco afirmarme en ella quiero quedarme junto a mi sabia y mi esencia para poner resistencia si el viento quiere voltearme son buenas como cobija mis ramas, frutos y flores para anidar las mayores ilusiones y esperanzas que crecen en la abundancia de cada vez ser mejores mi corazón que es tan duro tal vez por ser de madera resiste la lenta espera que requiere el crecimiento y abrigado a un sentimiento mi sueño de primavera soy tronco sólido y fuerte de crecer siempre procuro y no tengo ningún apuro ni busco llegar al cielo porque prendido este suelo me siento libre y seguro ya viene la otra hermano querido cuando yo suelto unas coplas las otras salen puertas afuera como yeguadas materas se estorban unas con otras pero a mi poco me importa y no las quiero atajar que salgan a retosar y unas con otras se alcancen para eso las coplas nacen para ser libre y volar yo soy nacido en el campo reconocido en la zona en la buena y en la mala siempre la misma persona se me acompañan se me acompañan ya va, se acaba se acaba oh Mataco bueno, bueno, bueno si señor si señor si señor